¡Hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por mi ciudadela Y como dice el título del vídeo, mi ciudadela es 100% Halloween, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, ya lo vais a ver ahora a continuación Pero bueno, le hemos metido todos los paquetes de adornos Y está aquí a tope, a tope de adornos, de cositas, de fantasmas, de todo Entonces, ¿para qué hemos hecho este vídeo? Pues bueno, básicamente para enseñaros un poquito Qué aporta cada paquete a la ciudadela, ¿vale? Y así podáis decidir si comprarlo o no O comprar primero este o comprar primero el otro Bueno, los paquetes ya sabéis que nos lo vende Izi Silva Cebo en nuestra ciudadela ¿Vale? Son cinco El de las guisas, de luces, el de invitación para vidente, brebaje de bruja Y restadores espeluznantes, ¿vale? A cambio de cinco suministros horripilantes cada paquete de adornos Y ya sabéis que los suministros horripilantes los conseguimos con las misiones que nos da Orukan ¿Vale? Cuatro misiones diarias Que al hacerlo, pues nos da, al completar esas cuatro, nos dan cinco suministros Ya que hay una que nos da dos Estos suministros se ligan a la cuenta Por lo tanto, podéis pasarlos de un personaje al otro ¿Qué es lo que yo he hecho? Pues el domingo hice El domingo cuando se abrió el evento hice la misióncilla Sexta con los tres personajes que tengo al 100 Y ya pues hoy, pues ya lo he hecho con dos Y, vamos, con el pepperoni y con otro Y ya he conseguido las suministros necesarios para comprar todos los paquetes ¿Vale? De todas formas, los paquetes también se ligan O sea que puedes comprar el paquete con otro personaje Y mandárselo a quien tú quieras ¿Vale? De tu cuenta, obviamente Bueno, vamos a empezar por los paquetes El primero que vamos a ver sería el de las guisas macabras ¿Vale? ¿Qué hace este paquete? Una vez lo compramos y lo aplicamos sobre nuestra ciudadela Pues mirad Aquí veis los guardias de la ciudadela Vamos a ponerlo así de frente Se transforman aquí en... En los muertos de estos, piratas, fantasmales Se pueden transformar en gnomos parias ¿Vale? A ver que su nombre es guardia de baja luna ¿Vale? Pero está eso Transformado como guardia de... Como gnomos paria Luego aparte tenemos, a ver si aquí hay Un ninja de estos, de los defias ¿No? Si no me equivoco Ahí está, mírale como me saluda Muy bien, soldado Ahí está Y luego aparte Mira, aquí tenemos por ahí otra de estas de las defias ¿No? Ahí está, como me saludan Y luego ya podemos tener directamente lo que serían los esqueletos Será el cartero, no sé quién será Así que no vamos a abrir ¿Vale? Hasta dentro del propio cuartel Los podemos... Los podemos ver a los... A los guardias transformados Ya veis aquí otro esqueleto ¿Vale? O sea, tenemos pues eso Cuatro... Cuatro tipos, ¿no? Los... Los piratas, esos fantasmales Así no muertos Los defias Ya sea hombre o mujer Los gnomos parias, igual Y... Y los esqueletillos Venga, eso sería con el... Paquete de adornos de guisas macabras Luego tenemos el que sería... Bueno, es el que más se ve Entonces vamos a ver ese El activador de luces de Halloween ¿Vale? ¿Con este qué vamos a hacer? Este la verdad que es el más vistoso de todos, creo yo Pues veis que llena la ciudadela de calabazas ¿Veis? Así voy a acercar la cámara para que se vea todo bien Vamos a quitar la interfaz Pues veis que tenemos calabazas por aquí Tenemos calabazas aquí abajo en las escaleras Tenemos calabazas aquí para entrar al concejo E incluso dentro del propio concejo Tenemos ahí una Si nos metemos ya dentro Mira, pues tenemos aquí velitas, calaveritas Hay calaveras Mira el concejo por dentro ¿Vale? Hay calaveras ahí al lado de la chimenea Por aquí más velas así fantasmares Fantasma... ¿No? Aquí otras dos calaveras Uy, otras dos calaveras Otras dos calabazas Lo de las lámparas también es muy curioso Desde aquí no se ven bien Voy a poner desde ahí Ya veis las lamparitas que le hemos colocado aquí Aquí tenemos un muñeco de trapo O sea que la verdad que tiene un montón de... Este es... Yo creo que el de las luces es del más vistosillo Ya veis ahí el colgajo, ¿eh? Que hemos puesto Vamos a salir Venga, vamos a darnos por aquí otro paseíto Así que veáis, pues eso, ¿no? Velas calaveras de esas por todos lados Calabazas aquí Presidiendo los edificios Aquí en las puertas La verdad que estas están muy simpáticas Los muñecajos colgados de las puertas principales de la ciudadela Ya veis que hay calabazas por todos lados, ¿no? Aquí igual, las calabazas ahí Aquí el calabazón este gigante La verdad que este es el más vistoso, ¿vale? El de las luces Veis así que calabazas así por cada zona, ¿no? Cada dos por tres una calabaza La verdad que está... Este queda simpático Venga, vamos a ir a ver el siguiente Bien, ¿y tú? Dice invitación para el vidente, ¿vale? Con este, ¿qué vamos a hacer? Pues también es una cosilla que hemos estado viendo por aquí bastante Pues son estos fantasmitas que hay por aquí ¿Vale? Huésped espectral De este hay menos ¿Vale? Aquí tenemos otro Otro huésped espectral Y el núcleo de todos ellos está aquí ¿Vale? Aquí lo tenemos Y aquí tenemos al vidente Al vidente de espíritus y cali Y calji Que en la parte si hablamos con él Nos dice Esta tierra está llena de difuntos Mi magia los hará sentirse mejor acogidos ¿Vale? No dice nada más Y podemos hacer nada más con él Con él Pero bueno La verdad que está simpático Ver aquí al vidente este Ahí dándole a la bolita Y todos los fantasmas ahí alrededor suya Mirad así Ahí como se ve ¿No? Y por aquí los fantasmillas Ahí hay otro Por ahí Aquí ahora había uno encima mío Entonces, pues bueno Este no es tan vistoso como el de las calabazas Pues la verdad que sé Es que Se ve Miren Pongan la pantalla para donde miren Se ven ahí calabazas Siempre Pero bueno Vamos a ir a por el siguiente Bueno, el siguiente sería el verbaja de la bruja Os voy a enseñar primero el de reptadores ¿Vale? Aunque este ya lo hemos visto ahí en detalle Los reptadores ¿Qué vamos a ganar al aplicarlo? Pues como veis el minimapa está lleno de De mascotitas Pues estos reptadores que hacen O vamos Este paquete que hace Pues eso Añade mascotas Contra las que podemos luchar Y lo que nos interesa pues es Capturarlas Ya que podremos encontrarnos Tres de las nuevas mascotas Que hay en el evento Son la hiladora espectral A ver si encuentro por aquí alguna otra Otra hiladora Otra hiladora La rata espectral ¿Vale? Ahí está Y la creza A ver si tenemos por aquí alguna creza Rata Rata, rata Ahí hay rata Y bueno Y la creza que es el gusanillo ese Ahí está ¿Vale? Y la creza fantasmal Ahí estaría Luego aparte Ya sabéis Eso ya lo he dicho Esos tres son mascotas ¿Vale? Que podemos capturar Aparte tenemos aquí a Arachnich ¿Vale? Enemigos raros Que podemos matar una vez al día Con cada personaje ¿Vale? Y que si lo matamos Pues tenemos la La posibilidad De encontrarnos El O de que nos dé A ver si lo tengo por aquí A ver A ver Mesa Saco ¿Dónde está el saco? Ahí Saco de arañas Espectrantes Pues puede darnos este juguetito Que lo que va a hacer Pues es eso Miramos el saco Y ahora pues de ahí Pues salen Arañas espectrales ¿Vale? Pues bueno Un juguetillo más No está mal ¿Vale? Entonces este sí Pues eso Si queremos conseguir Tanto el juguete Como esas tres mascotas Tenemos que Ponerle nuestro ciudadela O visitar la ciudadela De alguien que lo tenga Es decir Si yo ahora invito a alguien A mi ciudadela Esa persona va a ver al rare Y va a ver a las mascotas O sea que va a poder Conseguirlo todo Venga y luego El último paquete Sería el de brebaje Brebaje de bruja Que este ¿Qué es lo que va a hacer? Pues directamente Va a poner aquí Este puestecillo Ambulante Aquí con La bruja de la cerveza Zarpa sombría ¿Vale? Si interaccionamos con ella Te doy la bienvenida Va a decir No temas Mis brebajes Solo te muestran Mis brebajes Solo te muestran Lo que ya existía Desde el principio ¿Ok? Aquí ahora ¿Vale? En esta cacerolilla En esta perola Podríamos interaccionar Con ella Y recibiríamos esto Brebaje misterioso ¿Vale? Dice Uso La espuma mágica Crea un traje De elemental de cerveza Y se lo pone Al miembro de tu grupo Seleccionado Un segundo de tiempo De reutilización Me quedan tres cargas ¿Vale? La ser son cinco cargas Así que vamos a ir Os voy a enseñar Os voy a ir a que lo veáis Ya veis ahí el puestecillo La verdad que está Queda también simpático Aquí A un ladito tenemos esto Al otro lado tenemos eso La verdad que está A tope de A tope de Halloween No la ciudadela Venga Vamos a A ir aquí a Asran Voy a dejarme de la cámara Que yo así Apenas Apenas veo Como quien dice Lo que estoy haciendo Venga Estamos aquí ya en Asran A ver Me quito esto Vamos a buscar por aquí A alguien Probablemente en subastas Allá Allá gente Mira pues aquí tenemos a uno Vais a ver lo que le pasa A este chico Ahora cuando le apliquemos El El brebaje misterioso Vale Ahí está Le transforma en elemental de cerveza Vale Este es así Naranjilla y tal A ver si podemos A ver si vemos por aquí Alguno que no esté tan Ahí tan metido A ver si Acaba de entrar Nada Ese está igual Está montado encima Del tenderete O sea que ese Se iba a ver menos todavía A ver si por aquí Ese no es Está esto Mira aquí tenemos uno Este Vale Se tiro ese Este ya es más amarillo ¿Veis? Ahí estaría A ver si lo voy a tirar a otro Ha entrado por ahí uno Vale Ahí la diferencia Uno es así como amarillo Y el otro es así Más oscuro Ahí están Y bueno Pues eso sería Lo que hace El brebaje este Tiene cinco cargas Como ya he dicho Y vamos a comprobar ahora Pues si una vez Las gastamos Nos deja volver A coger otro Ha tardado en cargar El casco Y se le ha visto La calvilla Al muñeco No sé si os habéis fijado Vale Pues ahora vendríamos aquí Y veis Ahora sí Nos deja volver A coger Ahí tenemos Otra vez El brebaje misterioso Con sus cinco cargas Ahora sí tenéis que saber Que si queremos quitar esto En cualquier momento Solo tenemos que hablar Con Izzy Y decirle Se acabó la fiesta Quita todos esos adornos Vale Y luego si queréis Volver a ponerlo Pues nos dará la opción De volver a ponerlos Ok No tiene No tiene más misterio Sí decir que no puedes Poner unos sí Y unos no O sea Todos los que apliques Se van a aplicar Al momento Es decir No puedes Si tú Yo ahora mismo Tengo los cinco aplicados O sea Yo no voy a tener la opción De aplicar solo las calabazas O de aplicar solo El vidente O sea Si yo ahora Lo quito Lo quito todo Y si lo pongo Lo pongo todo ¿Vale? Todo lo que compréis Se va Se va a poner Y todo lo que quitéis Sería el total Así que nada Con esta ciudadela Aquí Halloween Os dejo Espero que os haya gustado Que os haya servido De ayuda Sí, sí, eso Decidme cuál es El paquete Que más os gusta ¿Vale? Mi opinión Venga Yo me voy a mojar Y digo que Para mí El que más me gusta El más vistosillo Es el de las calabazas Y luego En simpatía Pues el de la bruja ¿No? Por eso de transformar a la gente Más que nada Porque bueno Si no se lo esperan Y de repente Se ven así Pues puede Puede estar simpático Ya me decís vosotros ¿Qué os parecen? Como ya digo Si os ha gustado Darle a la manita Y recordar Que para estar al tanto De todo Mira, viene por ahí El árbol Suscribiros al canal Y para no perderos nada Pasaros por WowPepe Tenéis en la información Del vídeo El enlace Así que ahí vais a encontrar Todavía muchas más cosas Un saludo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Hasta luego Chao, chao Gracias por ver el video.